¿Qué es el poeta argentino contemporáneo? Sin duda, el más importante poeta argentino contemporáneo y alguien vinculado a la historia más importante de las últimas décadas argentinas, es decir, vinculado a las grandes luchas populares en los años 60 y 70, vinculado a los derechos humanos, bregó durante muchos años por sus familiares desaparecidos, su hijo, su nuera, y finalmente pudo encontrar a su nieta. Y además un hombre que ha tenido una mirada muy profunda sobre la situación del mundo, entendiendo los grandes cambios que se han producido, pero al mismo tiempo manteniendo una firmeza inquebrantable en denunciar las desigualdades, las injusticias, y esto además lo mantuvo como un periodista que desarrolló permanentemente también esta profesión, porque su última nota se publicó hace muy pocos días en Paginados. Y Juan fue también un gran denunciante de la dictadura argentina. Recorrió el mundo escribiendo artículos, haciendo conferencias de prensa, denunciando lo que estaba pasando en el país, entró clandestinamente al país poniendo en riesgo su vida en más de una ocasión, y además escribió páginas inolvidables en relación con sus grandes amigos Rodolfo Walsh y Paco Urondo. Una persona que sus principios los mantuvo hasta este momento, del final de su vida, donde nunca buscó caminos equivocados, ni transó en nada que le marcara de alguna manera fea esa trayectoria de la búsqueda de la verdad y la justicia. Y tuvo Juan la valentía y la sinceridad de cada vez que tuvo que decir algo sobre la época del terrorismo Estado. Lo dijo, siempre puso su acento en el horror de lo que fue ese terrorismo Estado. El recuerdo de él como poeta, que escribió en todas las épocas, siempre comprometido con la época que fue viviendo, y siempre marcando esa ausencia del hijo, de la nuera, y después, estos últimos años, la alegría del encuentro de su nieta. Así que el mejor recuerdo, la evocación completa, ¿no? Vuelvo a decir, en lo que es la literatura, la poesía, y lo que es el compromiso político por la verdad y la justicia.